Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Se acerda la mujer que en mi dos mía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Pensando en corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la vida ¿Qué será? La aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera 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 Hensch Ad poured fernas ¿Qué prophecy C